Los integrantes del Congreso local por mayoría eligieron a Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino en Puebla por un periodo de cinco meses, tras el dictamen con minuto de decreto presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. En sesión pública ordinaria, los legisladores determinaron modificar la orden del día en la que estaban enlistados 14 puntos, incluidos asuntos generales. De ahí que desde el punto tres al último, fueron sacados de dicha orden para dar paso al dictamen de la comisión. El presidente de la mesa directiva, José Juan Espinosa Torres, precisó que con 40 votos a favor y una abstención, fue elegido el expresidente del Tribunal Superior de Justicia y exalcalde de Puebla, Notimex.